Música Estamos en San Borondón, Sebas En el Fly Vamos a empezar con el Fly Lo mejor de la farra, el entretenimiento nocturno Ya saben aquí, siempre en Party Rock Empecemos, acompáñenos, vamos a Fly Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, amigos de Marí Rock, como ustedes pudieron ver esto es taquearte. Sabemos que la gente aquí en Guayaquil es muchísimo más... Es muy buena, es muy apagada. Sí, de verdad que sí. Nos han recibido con muchísimo cariño y pues nos lo hemos pasado fenomenal. Bueno, bueno, aquí es cuando las luces se apagan, la cámara se apaga. Yo entrego el micrófono. ¿Qué dicen? Porque claro, nos vamos a quedar aquí, nena. Nos vamos a quedar aquí rumbeando. ¡Ah, quedamos rumbeando! ¡Claro que sí! Entonces yo, lo que soy, ya terminaron mis labores.